El talento llegó para rugir en el Centro Universitario de Los Lagos. El nerviosismo, las risas y aplausos llenaron el Auditorio Horacio Padilla en la segunda etapa de eliminatoria de rugido UDG de la Universidad de Guadalajara, en donde estudiantes de toda la región desde el Centro Universitario y preparatorias regionales participaron en este concurso de talento. Fueron 17 participantes y 15 shows llenos de sentimientos y pasión que cautivaron al público con baile, canto, interpretación musical y performance. Solamente cuatro competidores lograron pasar a la semifinal. Los seleccionados fueron América Tostado Albiso, estudiante de la preparatoria regional de San Miguel el Alto, quien realizó una interpretación musical de composición propia dedicada a su hermano, mencionó. La pieza se fue desarrollando mediante mis clases de piano, poco a poco con teoría musical y composición y de un momento a otro saqué ese acorde que me gustó, me lo adueñé y lo convertí en lo que ahora es Zafinella. Zafinella porque mi hermano lo quiero mucho y siempre le prometí que algún día le dedicaría mi primera composición final a una composición ya bien y pues así fue. También el estudiante de administración de empresas del CULAGOS Ángel Mata, el cual interpretó con gran sentimiento ya lo pasado pasado de José José. Alejandro Daniel López Romero de la ingeniería en Mecatrónica fue con todo, presentando el único show de malabarismo y aunque Sevilla muy seguro en su performance, confesó cómo se sintió realmente en el escenario. Ay, nerviosísimo, yo subí y es algo que pasa, por más que practico, 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 no dejo de estar temblando cuando subo al escenario, entonces digo, bueno, no tengo de otra, tengo que subir así. Fue lo que hice, pero ya uno se deja fluir y es cuando sale lo que tiene que salir. El apoyo al público también es de mucha ayuda, saber que le está gustando tener esa retroalimentación, pues calma un poquito los nervios, entonces por favor síganlo haciendo. Igualmente, la estudiante de psicología Jimena Flores, que cantó Se me va al corazón de Mola Ferte, logró pasar a la semifinal. El jurado que tuvo que tomar la decisión final estuvo conformado por la doctora Irma Estela Guerra Márquez, cronista y académica del CULAGOS, el licenciado David Salvador de León Rizo, coordinador de extensión y difusión cultural del CULAGOS, y el maestro Hugo Acosta, director de cultura del Lagos de Moreno. Radio UDG Lagos de Moreno para UDG TV Canal 44, Sara Isabel Barajas.